¡Suscríbete! ¡A la tercera, perdón! Dele Esa... Vamos Dele, Vamos Ahí salió ¡Vamos, Johnny! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos, Johnny! ¡Buena! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Y terminamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Vamos Johnny! ¡Vamos! ¡Última! ¡Última! ¡Última y terminada! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos Johnny! ¡Listo! ¡Vamos Roberto! ¡Vamos! ¡Cambiamos! ¡Vamos! ¡Una acá de lado! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos Roberto! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Ahora sale por el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos Roberto! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Vamos Roberto! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Venga! 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 ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Siga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Siga, siga! ¡Vamos! 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 ¡Por allá! ¡No me voy a escribir mi agua aquí! ¡Pero siga, siga, siga! ¡Anda por allá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora sale a este lado! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Dos más le queda, ¿no? ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Venga! ¡Última! ¡Última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ese es rápido! ¡La última! ¡Ya! ¡La última! ¡La mejor! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Aca! ¡Buena! ¡Listo! ¡Ha sido todo por hoy! ¡Domingo 5 de mayo! ¡2013!